que me va a salvar la vida vale, vamos a cerrar aquí vamos a hacer, bueno, vamos a meter todas las trampas en toda esta parte del edificio en la parte oeste esa trampa va para el típico jugador como yo, que el guardi por la puerta va por la entrada ¿Dónde está el pichicho? el, 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 el gaia está allí en el salón de invierno voy a poner la doble y esta, aquí corre, me muero oh, me han tirado arriba, tú, me han invertido ahí arriba son un poco traigas, eh me han invertido ahí arriba, tú oh, Magic, que nos abren están todos en punto, la madre que me parió arroba aquí me ha visto oh, sabía, ahí viene otra, eh pasa que ya están al revés vamos da mi info, si se puede otra trampa se ha comido, tú están de momento 3 de 3, eh me, oh, que me va a salvar la vida me acabo de salvar la vida de esa puta anoma, tío tengo sedes en punto, ¿vale? o sea, aquí conmigo eh, se tiró, me lo he hecho dejadme, Max team info, mofi R, R vale voy, voy, voy salió, fue salió, salió eh, no lo van a matar, el Ace let's go muy buena ha sido buenísimo, tío hostias vaya locura, tú literalmente, como me he salvado gracias a la nomad qué puta locura what the fuck lo juro, gente estaba muerto o sea, he sido muy lento eh es que he sido muy lento contra las, tío porque justo mi cabeza estaba con el ruido de nomad digo, vale a ver dónde está la nomad, tú digo, hostias y de repente miro allí o sea, me pongo a mirar digo, capa, chao eh, na, 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 na así juega literalmente lo siento mucho lo siento pero así juega un capham con 4.000 horas de juego no, lo siento ya está ya está ya está que hace que cuando el enemigo pone una nomad la pone para que me beneficie a mí que oscura, tú qué grande, tío qué grande bueno, bueno a ver no me esperaba hacer el ace ahora ha sido bonito igualmente me gusta mucho la de la nomad ha sido brutal, tío vale aquí qué susto, coño vale, que cierra él así voy yo para otro lado sí, cierra, cierra cierra, Dante es que así no nos pisamos vale así él cierra uno cierra otro y no pierde tiempo veis, yo ahora mismo aquí tengo que buscar otro lado o sea, en vez de buscarlo tengo que buscarlo yo bueno, voy a poner mis cosas por ahí se han comido 3 trampas 3 de 5 aquí no creo que funcione pero bueno si suena la trompeta sonará me ha visto el perro vale, me quedan 2 van a ir arriba la que esta pose se toma muy bien desde arriba hombre, la anterior también pero no sé intuía que viene a venir por ahí voy a ponerle aquí quizá al revés por si hay bueno, es que no lo sé qué pena, tío corre vámonos está malo, rusión vale por ese cuadro por ese cuadro mmm, qué pena tengo que mirar a mi ninja por todo conmigo, vale cuadrado todo el big así arriba, vale una cali y una hiena, vale o unas una hiena y hiena una hiena vale escaleras, vale creo que está tirada te digo vale, nada los dos allí, vale que buena se ha hecho gente, podría haber sido fácilmente mi segundo ace o sea, segundo ace aquí, eh parece que se ve digo vale he dicho, digo la cali creo que la baja es más fácil que ocurre que estaba perdiendo demasiado tiempo con ella y digo me tiene que estar viniendo por el padre justamente, tío menos mal y ese canal tendría que haberle tenido más para adelante no hay, tío pero bueno, él es igualmente oye, perdona que moleste en mitad de ronda pero tú tú eres el youtuber ese caramelo puede, sí puede es una posibilidad matemática puede ser ok, muchas gracias no voy a molestar no, no te preocupes gracias es que hay más arriba, vale aguanta, aguanta vamos, que se puede estaba arriba aguanta, es tuyo, vale ti, 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 ti bien hecho vence cuatro vence cuatro demasiado oh bien hecho igualmente está bien yo hubiera esperado yo hubiera aguantado eh, gente era lo tenia buen pin no encima con mal pin, tío qué pena bien hecho igualmente muy bien, eh Alberto que educado, ¿verdad? el muchacho tú eres el famoso el youtuber ese conocido por su guapura y belleza digo, si soy ¿cómo lo he adivinado? no, pero mal vale, gente que muy bien ataque, tío esta partida va para youtube vale, está 100% eh, vamos a ir vamos a ir con oh, es que ha sido muy buena tío y además muy me molan mucho ya no solo las partidas obviamente las que hago buenas kilos o lo que sea sino en las que las voy narrando y digo vale, pues tengo que hacer esto ahora tal y sale todo como directamente como estoy diciendo ¿sabes? por ejemplo después de haber hecho el pvps con el o esa o esa fight ahí con la con la cali digo la dejo me tiene que venir alguien por detrás justamente, tío y cuando por ejemplo he matado a la maru tras matar a la maru que estaba justamente una sofía cogemos ah, sí tras matar a la maru que justamente venía desde aquí yo sabía que alguien estaba aquí afuera vale o sea, yo sabía que alguien estaba por aquí entonces lo primero que he hecho ha sido mato a este uno, segundo pilla en una posición porque si yo me quedo aquí me pueden hacer wallbang desde esta ventana porque esto es wallbangable desde la puerta pueden venir desde aquí pueden venir desde abajo en decir, está en una posición muy mala vale, desde allí todo lo que he hecho ha sido matar a este hasta si yo vengo para acá disparo retomo posición escucho que hay gente aquí sé que es un escudo porque lo he escuchado no he pensado que era que fuese un bleach la verdad pero bueno por suerte lo he pillado de desprevenido ha obrado la magia son bonitas por eso son jugadoras que me gustan me hacen bonitas consejo para todos los jugadores nuevos en la arma secundaria corres más que con la principal vale, equipada tú así corres más que con la principal vale o al menos eso era antiguamente no sé si habrán cambiado porque acabo de ver que tampoco sí, sí, sí ya me sigue ah, vale, me está siguiendo vale, vale perdón, perdón estaba explicando una cosa yo aquí en mi mundo oye, la gente corre así y de repente montaña atrás mía ¿sabes? muerto me la he jugado demasiado con esto pero bueno esperando a que no hubiera nadie aquí eh, muy bien escudo puesto bueno, no tanto en verdad hay otro escudo más hay un doble hago un segundillo vale, no, es uno tienes a guardar y me tiro a la izquierda ¿vale? ojito, Torvik no, se acaba de pirar creo que lo tienes limpiado ahora lo tienes justo dentro de la ventana vamos a pusear B ¿vale, gente? puseamos B es bastante sencilla vamos a pusear B dale vida dale vida hay que matar métete montaña rápido espera ha pegado vale muy buena creo que lo he tirado vale planta se pade uno fuera, ¿vale? escaleas puta madre, güey un segundo iba a tirar el bandit no tiene buena posi love, eh muy bien rompe justo justo encima sledge rompe encima del del axe ahí está rompe encima y ya tienes la ronda ¿vale? de la derecha ahí está muy bien ya está no está muy bien bueno, lo tenéis abajo en principio muy derecho, eh muy buen ataque muy buena muy buena bien hecho muy bien tanto por parte de sledge de que sabe su personaje va arriba directamente como tal no tendría por qué haber entrado yo fíjate no puedo pensarlo, gente no tendría a ver tendría que haber entrado wow es que si yo hubiera si yo hubiera entrado con montaña como tenía pensado hacer hubiera muerto de una un humo se ve que guarden ese humo era una locura era era tontería era eso vale, muy bien igualmente muy muy bien no sé qué ha sido entiendo que el del humo ha sido el montaña puede ser la verdad que tenéis en cuenta que si solo sabemos la información de que hay un guarden justo ahí vamos a pusearlo nos lo cambiamos esa bomba plantamos ahí lo que menos podemos hacer es estar en un humo ¿por qué? porque nosotros no vemos pero él sí que ve ¿sabes? que ya me jodería vale perdón 9-2 bueno pues buenas tardes ¿sabes? al guarden le pegué tío no sé a cuánto había seguido el guarden y luego el C4 cómo sé que me iba a tirar el C4 tío y ya no me daba tiempo bueno a huir sí pero no quería arriesgarme porque si os habéis dado cuenta estaba toda la pareja abierta tío y me sabía que la Frost estaba desde ese lado o sea sabía que la Frost estaba desde aquí ¿vale? porque aquí había matado a alguien o sea antes o había disparado desde ahí y con todo eso abierto me levanto corro imposible si hubiera apuntado mejor pues hubiera estado bien pero como soy inútil pues la vida entiendo vale estar aquí una mira pues una Slech arriba unas planchitas yo creo una Slech está muy bien vamos a ir arriba muy bien el Twitch así puedes romperlo igualmente aquí con una Slech se hace muy fácil vale limpie más arriba primero si queréis voy para acá vale vale venga limpiamos arriba limpiamos pues mira como se va para la izquierda como se va para arriba después del primer tiro vale hay que limpar aquí por donde va el Slech y aquí gente yo lo que suelo hacer siempre en lugar de coger y rapellear me vengo hacia acá bajo y ya y luego aquí salto directamente y lo que hago aquí es nada más bajar mientras que estoy saltando mira hacia allá vale es que si estás en rap eres un objetivo muy fácil tío hay alguien aquí yo creo vaya limpiada bueno al menos dale un segundo vamos a ver aguanta un segundo Soy totalmente retrasado Voy a tirar encima la primera y la segunda Vale, piquea, ¿vale? Slay, por la ventana Ok, camino, voy, voy Vamos allí, Slay, rompemos ya techos Voy Vale, entre, planta Ok Ha entrado, ¿verdad? Vale, no hay problema Oh, como se ha estado arriba En el T igualmente Ay Tener, gente, aquí fallo de comunicación De la leche mía, tío Y os explico el porqué Qué pena Yo he estado cubriendo en un... Qué buena Qué buena Bueno, sí, da tiempo, ¿eh? Sí, qué pena Bueno, mente Por eso, muchacha, Travis parece Para ese miembro, tío Yo he estado cubriendo en una posición que... Sí, sí, sí Nada, falle nuestro arriba Pero no hace falta que estuviera rompiendo tanto ya la leche arriba Una vez plantada se cubre como tal Bueno, fallo igualmente Qué pena Bueno, un pequeño despista ahí, absurdo Ay, venga, va, no pasa nada Defensa Pues bueno, vamos con imbatible Kapkan, ¿no? Que de momento... Oye, ni tan mal Está haciendo larga la partida, ¿eh? La verdad Está haciendo larguita Le fallo luego a la mira Me ha pillado ya la intención Pero es lo malo, tío O sea, igual que con el tema de disparos Cuando tú estás en una posición como esa Que tú estás abriendo los techos desde arriba Y a ti te disparan Tú no sabes si están disparando desde abajo O desde tu misma posición No lo sabes Solo ves que hay una marca de impactos Que te dice que te están disparando desde esa dirección Pero no te dice si están arriba o abajo Entonces como... Ahora, estoy escuchando también algo Como esta, mira Me la he escuchado Pero no sabes si estaba arriba o abajo, ¿sabes? Vale, voy a poner yo estas mierdas Otro me lo truco de normal Con Kafka no se suele reforzar Porque tiene que perder mucho tiempo Dando vueltas por el mapa Para poner las trampas Las ventajas han ido por arriba Vamos a poner una que sea Venga, aguantamos Quiere ponerla abajo Pero se me ha puesto arriba Y digo, ya no me da tiempo a poner más Y dos aquí Porque antes Recordar que aquí Porque antes le he entrado con un... Con un glitch Así que sí, arriba ¿Qué ha hecho esto? Me quedo medio aquí Ay, no he cogido el Rook, tío Vamos a aguantar un poquito, ¿vale? Mientras que pasa la... Tienes muchísimas gracias, ¿eh? A... Blue Fabric Muchísimas gracias No sé cómo he dicho Lo he dicho principal Y yo lo he dicho Voy a seguir Ven aquí Me escuchan por aquí Esta debe estar cerrada No he escuchado nada Ok, perfecto Tengo gente aquí No, ven, te estoy escuchando Te curo mientras Estoy entroñándote aquí Hay que aguantar de momento el tiempo Aguantamos El dron diría que no me ha visto Sí, lo he escuchado Tengo gente en ese sitio Lo tengo que ver aquí Primero Vale ¡Uy, qué rata! ¡Ay! No sé qué iba a gastar El dron diría arriba, tío Ha sido buena por su parte Métete adentro Dante, métete adentro En B, por la rotación Ahí está Cubríos otras posiciones No piques más por la derecha Va adelante Que te puede ver desde afuera Te aguanté No, no abriendo Tienen bleach, ¿vale? Vale, van a entrar todos Castle contigo Un bleach abriendo Vale Hay que alguien apoye al castle Levantarle un bleach Levantarle un bleach por ahí ¿Vale? Bueno, otra más Vale, nada Rotan, ¿vale? En principio nada Ahí Vas contigo Bandits y Castle Vale, está en punto En punto Justamente la cajetilla Se acaban de meter uno en B Último en B En principio, ¿vale? Vale, aguanta tiempo Aguántate aquí Que te metes Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena ¿Cómo se llama ese sitio, gente? Está ahí, hombre Está ahí ¡Uh! La muerte Yo que suelo llamar pasaporte O... Bueno, aduanas como tal Justamente esa posición Pero claro Tómale a puñaleito Sí, está guapo, sí Ni tan mal, la verdad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo